El Crucificado ha resucitado verdaderamente. Cristo, el Viviente, se acerca a cada uno de nosotros y nos invita al don de la gracia, al don de la fe, porque hemos sido salvados gratuitamente por su amor y por su gracia, y estamos llamados a la fe. Juan mismo había dicho, Juan el Bautista había dicho, El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesará sobre él. Sabemos, como dice Juan, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque él es el viviente. Separados de mí, nada pueden hacernos, decía Jesús. Qué lindo es saber que Dios quiere la vida del mundo. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y el mismo Jesús había dicho, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos conduce al Padre. Él es la verdad que nos hace libres. Y Él es la vida que nos colma de alegría. Solo creyendo en Él, encontraremos la vida plena, la vida auténtica y en abundancia. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.